Con el nuevo sistema de XP parece que están volviendo las becas en Axie. Quedate en este video porque te voy a explicar cómo funcionan a día de hoy y todo lo que puede cambiar para las próximas semanas o los próximos meses. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Soy Sarra y estamos en un nuevo video de Axie Infinity. Hoy vamos a ver cómo están funcionando las becas a día de hoy. Recuerden que todo esto que voy a explicar en este video, probablemente, no sé si en el corto plazo, pero de acá a uno o dos meses se haya cambiado. Para ese momento voy a hacer otro video porque esto se va a estar actualizando constantemente. Es así y son oportunidades que usted tiene que aprender primero a identificar, aprovechar, a saber los riesgos que se están exponiendo, evidentemente, y de que las cosas puedan que no se hagan tan bien. Bien, a ver, vamos a empezar. En un momento, cuando todos empezamos prácticamente, había becas de Axie, era mucho más fácil formar el SLP, que eso va a ir para otro video. O sea, el hecho de explicar nada, qué pasó antes, que no se tiene que repetir ahora. Ahora, mucha gente que piensa que SkyMavis los cagó directamente porque dice, no, yo le compré un Axie SkyMavis, cuando en realidad es un Marketplace y se lo compras a otra persona. La plata esa se la llevó a otra persona. Bien, pero eso es tema para otro día. Hoy, vamos a ver cómo están funcionando las becas. Primero vamos a empezar con las publicaciones de gente que está buscando becados, por decirlo de cierta forma. Acá hay que agarrar un par. En Sura va a haber becas dentro de muy poco. Están siguiendo a ver qué onda, cómo lo van a implementar. Bien, pero por ejemplo, acá tenemos a TG, que dice, gana hasta 8 dólares cada 2 o 5 días. El pago va a ser cada 2 o 5 días también. Nuevos equipos también cada 2 o 5 días. En Origins, te quedas con el 100% del XS, del SLP, y no se dan, perdón, sí se dan runas y charms. Bien, lo aplicas acá. Después tenemos a Logic, que bueno, explica más o menos un poco de lo mismo. O sea, es un texto enorme, pero es básicamente lo mismo. Te habla un poco de las energías, de no sé qué, de no sé cuánto, que te quedas con el XS, con todo lo que ganes en los tornos te lo vas a quedar vos. Acá en el caso de Star, que es un poco más de lo mismo. Red Clouds, que es una guild brasilera, es un poquito más de lo mismo, que explica. Básicamente te están dando los Axies, porque lo que le interesa a la gente, sobre todo la gente que tiene un montón de Axies, gente que tiene 2.000, 3.000, 9.000, 10.000 Axies. Breeders, por ejemplo, que tienen Axies que le sirven, porque son realmente meta. Y capaz que no los venden, o capaz que les rinde más, tipo, subirlos de nivel y después venderlos leveleados al final de la Season. Entonces, esta gente está buscando, obviamente, jugadores que les interese el juego, que quieran jugar, y que además de poder jugar con un equipo sin tener que invertir, se queden con el SLP, se queden con el XS, lo que sea, puedan jugar torneos si es que quieren, y ellos a cambio les levelean los Axies. Ahora, vamos a ver, en el caso de los que no son así becas competitivas, que eso es lo más fácil de entender, no hay mucho más que entender, que una persona no puede jugar 25.000 equipos, agarra, se lo da a otra persona, la otra persona es feliz porque puede competir, y ya. En el caso de las becas que nombratillé acá, por lo que yo entiendo, no lo hablé con él, pero entiendo que funciona así, básicamente es un tema de que te da Axies de un breed X, un breed específico, en este caso, por ejemplo, a ver, vamos a ver, vamos a poner el ejemplo, breed 4, vos sos un Axie de nivel 0 a nivel 10, lo podés pasar tranquilamente en 2, 3, 4, 5 días como máximo. Obviamente, jugás con 3 Axies al mismo tiempo, no jugás solo con uno, entonces se multiplica por 3 esa eficiencia, sea en Origins, sea en Classic, sea en Project Ease, sea en Quest. Todavía estoy analizando cómo se hace en los juegos, porque no nos termino de entender. Ya entendí cómo funciona Project Ease, me falta terminar de entender cómo se funciona la forma automatizada de Quest para poder hacer un video. Bien, pero bueno, a ver, tenemos el breed count, y recuerden, mientras más breed tenga el Axie, cuando lo vayas a liberar, más cantidad de materiales te va a dar. Bien, entonces, por ejemplo, un breed 4, estamos acá, 3,50, 3,60, más o menos 3,60, 3,70 al floor price aproximadamente, si lo ponemos de nivel, eso es nivel 1, si lo ponemos a nivel 10, estarías ganando, o tus Axies estarían revalorizando a 7, 7,25, 7,40, más o menos unos 3 dólares por Axie, vamos a ponerle bien. Estos son plantas todas puras, eso también es importante, porque si la mayor cantidad de Axies que hay son plantas o son peces, eso quiere decir que va a haber más oferta de los fragmentos que te dan las plantas y los peces al liberarlos. Entonces, una bestia, un bicho, por ejemplo, no sé, a ver, esto es el floor price y va a puras plantas, pero si los peces están 9,24, las bestias están 9 dólares, ni hablemos de un bug, por ejemplo, que son de los que menos había, o sea, el floor price está 13 dólares con 9, entonces, también habría que fijarnos el breed count de, a ver, con breed count 4, level 1, son 5 dólares, o sea, ganas más rentabilidad todavía, porque no solamente es el nivel, no solamente es el breed, sino que también es la clase a la que pertenecen y sobre todo la cantidad de cartas que tienen, porque capaz que es una planta, pero tiene toda parte de bicho, entonces te rinde más. Ahora, lo que yo les digo es, las personas lo que hacen es comprar estos Axies, armar una cuenta y decirle a alguien, mira, te doy esta cuenta, te doy 8 dólares, pero al final yo terminé rentabilizando, ponele que sale 6 dólares el floor price, 6, 7 dólares aproximadamente, si lo pasamos a nivel 10, el floor price está en 15, 16 dólares aproximadamente, redondeando ganas 10, 9, 8 dólares por Axie, en el caso de TG, por ejemplo, acá te dice ganar hasta 8 dólares acá, entonces, vos jugas con 3 Axies, lo subís a los 3 de nivel, ganas en promedio 8 dólares por Axie, pero le das 8 dólares al becado, y dice hasta 8 dólares, ni siquiera es el máximo, ¿bien? Va a depender seguramente del equipo que te dé, o sea, si tiene puras plantas se va a vender a menos, pero básicamente es eso, sea para Origins, sea para Classic, entonces vos tenés que saber qué es lo que estás armando, también por una cuestión de que no podés agarrar y armar cualquier equipo, porque no funciona así, el equipo tiene que tener cierta sinergia, tiene que funcionar en alguno de los dos juegos, para que a la persona por lo menos se le sea un poquito ameno, jugarlo y tratar de ganar algo, pero no le podés dar cualquier tipo de Tutti Frutti, porque apaga que está 20 días para ganar una partida, o sea, no es que solamente por jugar ganas XP, sino que las partidas las tenés que ganar, y tenés que tener energías en Origin, en Classic, creo que no, creo que no lo sacaron el sistema de energías hace rato, así que no lo necesitas, pero después hay otros minijuegos, bien, esto es en el caso de los Brids 4, vamos a sacar el coso de bicho, en el caso de los Brids 5, por ejemplo, vamos, para seguir un poco con el ejemplo, pero yo creo que la idea ya se entendió, por ejemplo, Brids 5, el coste, perdón, el coste de los Axis, el floor price es 4,17, 4,40, 5 dólares, ponete, obviamente de ahí para arriba, 5,20, en el caso de que los lleves al nivel 10, vamos a ver que, de nuevo, están 10 dólares, o sea, ganás más o menos unos 5 dólares por Axis, y de ahí para arriba, o sea, volvemos al ejemplo que les puse recién, las plantas puras, las plantas de B2 que tiene todo el mundo, son las que más fácil vas a encontrar, entonces, mientras, de razas más raras sean, por decirlo de cierta forma, no sé, a ver, si ponemos un pájaro acá, a ver que es lo que aparece, 17 dólares, 20 dólares el floor price, de un pájaro Brids 5, con nivel 60, si le sacamos el filtro acá, que sea Brids 0, el floor price de los pájaros, está bien, está 10 dólares, entonces le sacas una rentabilidad, de unos 10 dólares por Axis, bien, depende de un montón de cosas, tienen que saber armar las becas, no puede venir cualquier persona, a querer armarlo, porque le va a terminar yendo, relativamente mal, o sea, hay bastantes Axis jugables, o sea, este pájaro para B2, se puede usar tranquilamente, este también, o sea, este no está mal, este también está bastante bien, o sea, son Axis que están decentes, que son jugables, y que se podrían llegar a armar, alguna que otra beca, para buscar venderlo en el futuro, cabe destacar, que todo esto se está cambiando, constantemente, que no va a ser, algo que dure, mucho tiempo, porque, mientras más gente lo empieza a hacer, más se van a ir inflando los precios, o sea, más se va a ir subiendo el floor price, y más va a ir bajando, la cantidad de, o el precio, mejor dicho, de los Axis en venta, de nivel 10, porque, al bajar el floor price, significa que se pusieron más becas, significa que la gente se pudo jugar más, etcétera, etcétera, bien, sí, bueno, esta es la oportunidad que hay, a día de hoy con las becas, el que lo quiera hacer, que lo haga, el que no quiera hacer, que no lo haga, depende completamente, de lo que esté buscando cada uno, bien gente, espero que les haya gustado el video, cualquier duda, cualquier consulta, la dejan abajo en los comentarios, espero que les den su like, se suscriban y activen la campanita, yo soy Sarraf y nos vemos en el próximo video, y nos vemos en el próximo video,